Las nuevas aulas que construye el gobierno del Cesar para dignificar el proceso educativo en el departamento tienen buen ritmo de ejecución y lo demuestra el reciente informe aportado por el contratista del Plan de Infraestructura Educativa, PIE, que destaca avance superior al 59%. A corte de abril del 2023, los tres grupos en los que se ha dividido la inversión de educación arrojan un consolidado general de 59,34% en construcción, mientras que en promedios individuales hay instituciones educativas que aportan avance superior al 93%, como el caso de la Eloy Quintero Araujo de Bosconia, o superior al 88% con la Ángela María Torres en Becerril. El grupo 1, que incluye a los municipios de Bosconia, Becerril, Pelaya, Tamalamequi, Chiriguaná, e inició su ejecución en marzo de 2022 y plazo de construcción de 16 meses, tiene avance individual del 82,21%. El grupo 2 con Arjona, Aguachica, Saloa, Chimichagua, San Roque, Caracolicito, Gamarra, Las Palmitas, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, San Diego, Medialuna, San Martín y San Alberto, que inició construcción en junio de 2022 y plazo de ejecución de 18 meses, tiene un avance de 50,86%. El grupo 3, conformado por La Paz, Godaz y La Gloria, inició obras en septiembre de 2022 y tiene plazo de ejecución de 12 meses y va en 45%. Este promedio se hace sobre 300, otra vez. Este promedio se hace sobre 232 aulas que referencia a la ejecución del plan de infraestructura educativa sin incluir a las instituciones educativas de Valludupar, CAAS, Alfonso López e Inspecán, las cuales suman otras 104 aulas. ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.